y en torno a él quería comentarles que las estrellas Michelin se otorgan o se implementan desde el año 1936 y son otorgadas por la compañía automotriz homónima como una forma de calificar a los restaurantes de acuerdo a calidad, creatividad y cuidado de sus platillos en los establecimientos donde los sirven. Ricardo Chanet, tú eres el primer venezolano en recibir una de estas estrellas para su restaurante Mono en la ciudad de Hong Kong, China. Bienvenido Ricardo y muchas felicidades por esta primera estrella. Bueno, muchísimas gracias a ti por tenerme y bueno, gracias a todos los que nos han apoyado, los que nos han enviado mensajes, pero sobre todo a ti y a BTB por la oportunidad de hablar un poquito de lo que ha pasado. Ricardo, las primeras veces serán inolvidables y hacen tan solo un mes y medio, recibiste la noticia de este premio. ¿Cómo guardas ese momento junto a tu equipo? Oye, ese momento junto al equipo lo abrazamos todos los días porque bueno, ahora tenemos una razón más para continuar brindando un servicio de alta calidad con muchísima alegría, con generosidad y con creatividad que ha llevado hasta donde estamos hoy por hoy. Así que desde hace un mes y medio estamos con una sonrisa en la cara, el equipo está súper motivado, los clientes están con mucha expectativa y bueno, lo vivimos día a día y queremos mantener y queremos ir por más, por supuesto. Ricardo, Mono es una propuesta latinoamericana con corazón venezolano y esencia francesa servida en Hong Kong. ¿Qué te parece esta descripción? Me encanta, me encanta, buenísimo. Mejor imposible. De verdad que sí, es una propuesta que busca decir a la gente que bueno, lo que van a probar en los platos va a ser un poco latinoamericano, con una estética muy francesa, pero hecha por un chef venezolano y que es dueño y chef del mismo restaurante. Entonces, esa descripción iría perfectamente. Cuéntame un poco cómo ha sido la receptividad del comensal chino, ante la gastronomía que le presentas. Mira, yo creo que en este lado del mundo y nosotros en Latinoamérica, lo creas o no, nos parecemos mucho a nivel gastronómico, ¿no? Nos gusta, sobre todo aquí en Hong Kong, nos gusta mucho la mezcla de lo dulce y lo salado, como por ejemplo queso en un plátano frito, plátano maduro frito, una tajada, ¿sabes? Y esas cosas les gusta mucho esa combinación de sabores, pero también hay que saber que el Hong Kong es una persona muy abierta de mente para probar cosas nuevas, para experimentar sabores y culturas que no conocen. Hong Kong está lleno de culturas, pero de todos lados del mundo. Así que bueno, el Hong Kong yo creo que ha sido muy receptivo, gracias a Dios, y le ha gustado mucho la propuesta, ya que bueno, nos parecemos en algo. Muy poco, pero nos parecemos en algo, claro que sí. ¿Cuál es ese platillo por excelencia que uno no puede dejar de probar cuando visita Mono? Bueno, fíjate, esta pregunta la he tenido varias veces y bueno, primero que nada, para espectadores tengo una idea, el restaurante sirve un menú fijo de 12 platos. No son muy grandes, no son muy pequeños, no tengan miedo, no se van a morir de hambre, pero el primer plato del menú, que a mí me encanta siempre decirlo, y es una forma de decir al cliente, bienvenido a casa, es una arepita, una especie de reina pepiada. Y ese plato es el que es en la gente cuando, imagínate, es la primera cosa, te metes en la boca, llegas, te sientas y ya es como que wow, esto nunca lo había probado. Y eso anuncia que la experiencia va a estar muy interesante, ¿no? Y la gente le gusta mucho, mucho, mucho. Entonces yo diría que la arepa es un plato que la gente cuando se va, se lo lleva siempre en el corazón. Ricardo, a pesar de, bueno, de miles de kilómetros, de los miles de kilómetros que te separan de tu natal Venezuela, tu perfil de Instagram está repleto de agradecimiento, tanto para tu familia, como para tu país, para tus amigos, y también a los latinoamericanos que dentro de tu equipo están presentes. ¿Qué para ti es lo más importante y lo más bonito de ser venezolano siendo un chef o una estrella, Michelin, en Hong Kong? Mire, siempre he dicho que la cocina es la llave que abre puertas a muchas culturas. Y yo creo que lo más bonito de ser un chef en Hong Kong representando un continente y sobre todo mi país, es poder agarrar con esa llave y abrir puertas a los corazones y a la mente de la gente y decirle, mira, esto es Sudamérica, esto es Venezuela, y aquí soy yo, de aquí vengo, buenas noticias, buenos sabores, buena gente, paisajes hermosos, una gastronomía que tiene mucho, mucho que contar, y yo creo que eso es lo más bonito de ser un cocinero venezolano aquí en Hong Kong junto a un equipo de latinos también, ¿no? Yo me pongo a veces a pensar durante un servicio, imagínate, mi chef que va y sirve a la mesa y la gente le pregunta, ¿dónde eres? Y él con mucho orgullo le dice, yo soy mexicano y estoy haciendo cocina latina, en el menú tengo un mole, tengo tacos, tengo arepas, tengo ceviches, tengo mucho, mucho, un poquito de todo, chimichurri, ¿sabes? alfajores. Entonces podemos, ¿sabes? jugar un poquito con esos sabores con los que de cierta manera un poco crecimos en Venezuela, pero también que nos gusta, ¿no? Porque son ingredientes que conocemos muy bien. Entonces yo creo que eso es lo más bonito de ser un cocinero latino y venezolano aquí en Hong Kong es que poder agarrar una llave con la llave de nuestra cultura y decir, mira, aquí estamos nosotros, abrámonos, vamos a conocernos, vamos a compartir contigo lo que sabemos, de dónde venimos y nuestras nostalgias de infancia, ¿no? Eso es lo más bonito, yo creo. Sin duda, Ricardo, ¿qué te llevó a llegar a Hong Kong? ¿Cómo llegas allá? ¿Cómo decides en algún momento, bueno, crear un restaurante en esta ciudad tan lejana a nuestro país? Mira, lo que me lleva a Hong Kong fue de verdad suerte, destino, no sé cómo llamarlo, fue muy aleatorio, ¿no? Digamos, yo postulé para un trabajo en Sydney, en Australia, y resulta que esa compañía hotelera, bueno, no podía esperarme un poco más, yo tenía que terminar mi trabajo en Francia, y ellos mandaron a su sede madre, digamos, aquí en Hong Kong, mi currículum, y ellos dijeron, bueno, lo esperamos, y así fue. Yo de verdad no tenía planeado venir a Hong Kong a la primera, y bueno, lo acepté porque, bueno, yo creo que Asia tiene mucho que ofrecerme, y Hong Kong, sobre todo es una ciudad que, como te digo, es muy abierta, quiere experimentar cosas nuevas, probar cosas nuevas, y fue el momento, fue lo que yo digo en el perfil de Instagram, como tú comentabas en mis fotos, ellos lo que me han dado aquí en Hong Kong es una pista de despegue para ir a buscar esas estrellas, ¿no? Ricardo, para mí ha sido un gusto haber conversado contigo y que todos los venezolanos alrededor del mundo también se puedan sentir motivados de lograr cosas que de pronto desde nuestro país o desde cualquier tribuna se pueda ver inalcanzable, ¿ah? Te dejo las pantallas de EBTB para que, bueno, le dejes tu agradecimiento a la gente o el mensaje que tú le quieras llevar a esos venezolanos que en diáspora pues están regados alrededor del mundo. Bueno, quiero comentar que, bueno, primero que nada, muchísimos mensajes que me han mandado he tratado de responderlos uno por uno, todavía sigo, discúlpeme, pero gracias a todos me han hecho recuperar algo que a lo mejor se me había olvidado, pero es que los venezolanos somos demasiado grandes y qué lindo es ver mensajes de gente que ni te conoce, ni nunca te ha visto, pero que se alegra por los logros que tengo aquí con mi equipo y que nos hace representar mucho a nuestro país. Yo creo que esa gente que me escribe cada día es gente que también me representa porque deja mucho que decir de los venezolanos como somos de humildes, de cariñosos y de bondadosos también, generosos, tolerantes y que somos una gente guerrera que no se rinde nunca y que siempre estamos dispuestos a ayudarlos unos a los otros y a celebrar los triunfos de los demás como si fueran nosotros mismos. Entonces, yo creo que más que todo que me agradecen a mí, yo tengo que agradecer de vuelta porque me hacen quedar muy bien venezolanos así y que sigamos así, que me encanta que podamos reconocer estas cosas, que nos engrandecen a todos al fin y al cabo. Así es, Ricardo. Ricardo Chanetón me ha acompañado esta noche aquí en Crossover para toda la audiencia de venezolanos alrededor del mundo. Me voy a una pausa y al regreso desde Hollywood recibimos a Usama Ishtey. Ya regresamos.